Empecemos la grabación Let's go man Join game Que no se vea que estamos poniendo cheats Dale Let's go man No se vea que 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 no se vea de camino Che pero son Que paso con nuestros figs antes era mucho más Dio los matamos a todos? Ah no Bueno éstos muere Que loco, mueran pito. Che, que paso con asimilada. ah como duele eso papá un artfield la acrime tienes que matar al artfield porque si no cagamos que? matar a quien? al flaquito ese que nos mata a donde esta el flaquito? ya murio ya murio ah bueno porque yo tengo 44 ah a pedrito decimos exactamente al flaquito no se concha Pedro aumenta ven me 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 te peor una la ¡No! ¡Sali! ¡Dejame pasar! No lo puedo pasar Veo un bicho bloqueándonos Tengo poca vida Yo tengo 62 así que si acá hay vida agarra vos ¡Eh! Pero la munición es mía Ahí hay vida ¿A dónde? En una esquina, ahí Bueno, vamos Uy, se vienen los Se vienen los voces La catumbe Ay, me caí ¡Viva! ¿Qué hay munición? La verdad que... No sé qué arma usar Creo que es la minigun nomás La que se banca Tengo miedo Se mataron toda nuestra gente Se quedó... Quedó uno ahí nomás Bueno, vamos ¿Preparado? ¿Lito? Let's go, man ¿Seguro? Sí ¡Ah! Para, 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 para ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No sé! ¡Se activó solo! ¡Ah! ¡WTF! Nos llegamos unidos los voces y se estamos perdiendo ¿Para qué mentir? Bueno, pasa ¿No es cierto? Sí, pasa en las películas, pasa en la vida Pasa en el Doom No sé Yo no sé, yo no la active Yo tampoco ¿Papá que yo apreté sin querer el EMS? Puede ser Concha, el laberinto Hace que me equivoque de puerta La abertura Ah, mirá, se bajó el El capo este El equipo que ahora han hecho estos petes ¿Viste? ¿Minas? Mina por acá Mina por acá Yo por ahora me alejo ¡Eh! ¿Por qué explota? La puta, la explota, boludo Más peligroso que las mierdas Creo que estoy poniendo más minas ¿Estamos? No todavía Nunca hay su gente final Bueno, creo que ya es suficiente Creo Mirá, mirá que se sacan más Bueno, no estés cerca de eso Bueno, listo, chau ¡Mándale! Igual tienen vida, boludo Ay, cago uno Claro No se muere ¡Mándale! ¡Estás listo! ¿What? ¿La murió? ¡Yo! Ok ¡Yesss! ¿Dónde quedaron esas minas? ¿La pude agarrar, cara? ¿La pude agarrar para... Para recuperar? ¡A la mierda! ¡Jajaja! 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 Ahora... Esperame un cacho que voy a detener a Aran ¿ communicate con la gente? ¿Estas listas, o algo? la motoculada? ¿Ya se... ¿No, semi-gambios? ¿O